A continuación les enseñaré a cómo entrar a una prueba en Quizzis Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra cuenta de Quizzis Ya la habremos creado, vimos el video de cómo crear una cuenta y registrarnos Entonces lo que debemos hacer a continuación es muy sencillo Debemos introducir nuestro código acá para unirnos Entonces introducimos el código que el profesor nos habrá pasado a través de Google Classroom Y le damos unir Esperamos que cargue Nos aparecerá aquí nuestro nombre y le damos empezar Aquí podemos activar lo que nosotros necesitamos En caso tal de que nuestro internet sea un poco lento Que no carga muy bien y ese tipo de cosas Quitamos la música y quitamos los efectos sonoros Y esta opción para que el Quizz cargue un poco más rápido Le damos empezar Y seleccionamos el tema que nosotros queremos Podemos ir desbloqueando a medida de que nosotros vayamos presentando pruebas Y le damos empezar Una vez que empecemos el examen Simplemente contestamos las preguntas correctas y eso será todo De esta forma es que se ingresa en una prueba en Quizzis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!